¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá tengo esta Acá tengo las mismas del otro video Acá igual que el otro video Con el mio Acá lo mismo Acá no hay ninguna nueva Acá me parece Acá igual Acá también Igual, igual está Y por fin conseguí a Pablo Orivara Igual me parece acá Ah, en tu teléfono se pueden editar las fotos Para poner el texto Probamos 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 Perdónenme amigos Ay, qué lindo que está este Es la percha lo que pasa Está lindo Está lindo, miren, no hice nada cuando lo... Ahora sí Aquí se les pegó porque me pareció que no iba acá Esta Esta Ah, para, tene Y tengo Esa Para, tene Bueno, y el precio no sé cuánto está Ah, acá atrás ¿De acuerdo? Listo Tema 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 Mirá, ¿verdad? Porque la tuve que sacar Me equivoqué, esta No iba ahí, porque ven el nombre Que dice acá Cristian Benavente Y acá Dice Carrillo No, acá Toro Ah, Toro Carrillo No, no leo Andrés Carrillo Andrés Carrillo, ¿y qué nombre es? No sé Esta de nuevo la puedo pegar Ah, ya la tenés, acá Andrés Carrillo Acá va Pero... No, no ¿Qué? No va ahí Sí que va, Andrés Carrillo No, porque mirá Tiene que ser igual ¿Ves que no es igual? Ah, tenés razón Tiene que ser igual No sé, ¿qué número era ese? No sé Ay, Bruno Acá No No, mamá Ya tenía que pegar a las semillas ¿Y color de la camiseta? No, no sé Acá No va Y acá Hay que buscar el nombre ahí No, ahí no está porque ahí no hay figuritas como esa Ah, no Me quiero mandar a la profesora yo del curso Acá Pauro Orivara Acá tengo algunas nuevas Acá ninguna nueva O sea, este álbum es para pegar algunas Con este álbum me asura un poco Acá tengo ahí Y ahí Y acá Tengo a los grandes figuras El culo bueno Y acá Acá van argentinos me parece Ahora Vamos con Uruguay Voy a decir Paraguay Acá Luis Suarecito A Erickson Cavani Ahí Me tengo que apurar Que me va a cortar No tengo tantos Sirenos Y Dejá de la bien Daba con una camiseta La panza La bien Que se hace como este No Lo que es el joven Ay, sí Ay, sí Me dice Te cagaba de frío Y abrigate No, pero eso es así Me dice No, pero se va a dar lo negro Pero bueno Le mejor La Una copa américa Bueno, hasta aquí Me voy a dejar este episodio Si les gustó Podrán darme un like Compartir este video Con todos mis amigos Suscribirse Si ven una vez Uno de mis videos Y nos vemos Hasta el Hasta el próximo video Bye